Tenemos nuevas noticias, nuevas filtraciones, un nuevo evento que podría ser muy divertido. Hola, ¿qué tal? Samuel aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Doom. Vamos a ver todo lo que se vino con el último mantenimiento, varias cositas, varios detalles. Primero, lo más obvio y que ya sabíamos, nuevos sobres de selección. El nuevo sobre de selección de Alas Valientes, que trae las Exorcisters y los Hyperions, Borrel y todo eso. Vale, un poco de soporte para las hadas. Luego también tenemos que han añadido nuevos portales. Creo que este es el del Fénix, sí, Neftis. Va muy bien para que puedan conseguir un poco de cartas de los Neftis sin necesidad de buscarlas en sí. También un poco de gemas y un poco de accesorios. Luego nos vamos a accesorios precisamente y nos dicen que aparte de lo que trae el Neftis, nos van a dar esto, campo de duelos, que es como un poco más egipcio. Bueno, no es el egipcio porque sí hay uno que va a ser egipcio. Así que no hay que confundirse con el egipcio. Y este de True Calamity. Vale, y algo que no esperábamos es que cambiaron el periodo de ventas de algunos sobres de selección. Antes se terminaba el día 10 a las... Bueno, en la noche simplemente es una hora. Una hora antes se va a terminar el sobre que tiene los Alma Espada. Entonces no hay tanto problema. Pensé que iba a ser más tiempo, pero no. Nada más es una horita. Así que da igual. Da exactamente igual. Y no nada más eso. También algo que no anunciaron por alguna razón es que el sobre del legado también se ha actualizado. Tiene algunas nuevas cartas. Desgraciadamente no podemos filtrar ni nada de eso. Pero por suerte la página de Dolics Meta sí tiene todas las cartas nuevas que vinieron. No hay ninguna UR, pero sí hay varias SRs. Y bueno, hay varios para el soporte de los pingüinos. Hay como cuatro cartas pingüinitos por ahí. Y también ya metieron, creo que esto hace loops con algunos decks. Pero bueno, yo lo voy a buscar simplemente porque parece mi perrita. Vale, ahora sí nos pasamos a las filtraciones. Entonces en los datos del juego tenemos que vamos a tener un nuevo evento. El festival delimitado a uno. Y este está pronto a llegar. Este va a ser nuestro siguiente evento. La razón por la que tardó tanto un evento es porque querían no hacer un evento luego luego de otra restricción del extra deck. Sino que ya era un evento diferente. Y bueno, creo que es un poco obvio cómo va a ser este evento. Todas las cartas nada más vas a poder usar una sola copia. Haciéndolo un poco como en el anime. En el anime casi siempre no vas a tener una sola copia de cada una de sus cartas. Bueno, excepto cuando la guímica de la carta era invocarse a sí mismo o algo así. Pero sí, este evento puede ser muy divertido. Y lo más probable es que los decks más poderosos sean los que tienen más soporte. Más cartas diferentes. De magia, trampa, monstruos. Pero también puede ser que este evento sea un poco sidoso. Porque en Duel Links también hemos hecho unos cuantos eventos así. Y normalmente se llena de puras floodgates. En Duel Links, por suerte, solamente son cartas de trampa. Las cuales fácilmente en Master Loop te las podrías limpiar con un Heart Piece, un Lighting Store. Por supuesto, esas también van a estar limitadas. Así que va a estar un poco difícil sacarlas. Pero bueno, con que tengas más cartas para limpiar Back Row será suficiente. Pero al mismo tiempo, en Master hay otros tipos de floodgates. No nada más cartas de trampa. Así que vamos a ver qué tal. Solo rezo por que nuestros decks no sean mitad floodgates, mitad x-deck. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Están emocionados por este nuevo evento? ¿Qué se les ocurre usar? Por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias por haber visto el video. Y ya saben que para cualquier noticia o filtración, están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!